Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante Y que al unir sus corazones Harán morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está a gritar Ave María Mentirá también al decir que sí Y al besar la cruz pedirá perdón Y yo sé que olvidar nunca podría Que era yo no aquel a quien quería Ave María Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María